Comprar alimentos y otros artículos esenciales para el hogar. Evite salir a hacer compras si tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta o ha perdido recientemente el sentido del gusto o del olfato. De ser posible, pida la comida y demás artículos en línea con entrega a domicilio o para recoger desde el auto. Solo vaya a las tiendas en persona cuando sea necesario. Esto reducirá la probabilidad de exponerse al COVID-19. Si necesita ir a una tienda, vaya temprano en la mañana o al final del día para evitar las multitudes. Si tiene mayor riesgo de enfermarse gravemente, vaya durante el horario especial de la tienda para personas con mayor riesgo. Antes de entrar, póngase una cubierta de tela para la cara y use desinfectante de manos. Desinfecte el carrito de las compras. Use toallitas desinfectantes si hay disponibles. Manténgase a una distancia de al menos seis pies de los demás mientras haga sus compras y espere en cola. No se toque ni la cara ni la cubierta de tela para la cara. Si tiene la opción, use un sistema de pago sin contacto. Pague sin tocar dinero, tarjetas o teclados numéricos. Si debe absolutamente hacerlo, use desinfectante de manos después de pagar. Después de salir de la tienda, use desinfectante de manos. Cuando llegue a su casa, guarde las compras y lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Para obtener más información sobre cómo protegerse al hacer diligencias, visite cdc.gov barra coronavirus guión es.